Quiero encontrar un lugar donde el cielo es más azul, donde el mar al romper dejes telas de cristal y la brisa al correr, mueva verdes hojas limpias Quiero encontrar un lugar donde un pájaro al volar, nada pueda temer de su hermosa libertad, donde el sol con su luz pese todo lo que encuentre Donde no haya nunca que mentir, donde no haya nada que ocultar Donde por palabras que se digan, no haya que bajar la vista por temor a la verdad Dejaría todo lo que tengo por aquí y me dispondría a volar A cerrar los ojos y elevarme, solo fuera de este mundo puede estar ese lugar Donde estará ese lugar, de este mundo sin piedad, sin parteo, sin verdad Donde nada es natural, todo es artificial, solo gana el que más puede ir Donde estará ese lugar, donde un hombre tenga paz, ilusión por venir Muchas ganas de vivir, sin luchar ni morir, por lo que le corresponde Donde no haya nunca que mentir, donde no haya nada que ocultar Donde por ideas que se expresen, no haya que bajar la vista por temor a la verdad Quiero encontrar un lugar, donde un pájaro al volar, nada pueda comer de su hermosa libertad Donde el sol con su luz pese todo lo que encuentre Dejaría todo lo que tengo por aquí y me dispondría a volar A cerrar los ojos y elevarme, solo fuera de este mundo puede estar ese lugar Música Música Quiero encontrar un lugar donde el cielo es más azul con el mar a romper flores de estelas de cristal y la prisa al correr no va a perder solas libias Quiero encontrar un lugar donde un pájaro al volar nada pueda tener de su hermosa libertad donde el sol con su luz es todo lo que encuentra entre ti